Ante el aumento de los casos de las enfermedades respiratorias es importante que se mantenga el uso de mascarillas y lavado de manos por parte de la población, recomendó el doctor Enrique Medina. Muchas personas no la están utilizando de manera habitual, van a exponerse a sitios públicos donde hay aglomeración de personas y eso es completamente un riesgo para la población en general. Entonces el llamado es a que no disminuyamos la presión que hemos ejercido a lo largo de estos años sobre esta medida de prevención. Entonces usted es padre de familia, usted es madre de familia, los niños van al colegio, es cierto, ya tenemos todas las actividades presenciales, mándenlos al colegio con su mascarilla. Desde el momento que salen de la casa esos chicos deben utilizar la mascarilla. Usted va a un sitio público, a donde sea que vaya, debe usted portar la mascarilla. Una reunión familiar, por muy inocente que parezca, es un riesgo porque ya son más de 4, 6, 8 personas las que se reúnen y ahí hay un riesgo de contagio. Entonces bajo ningún punto de vista se debe de disminuir la presión y las medidas preventivas sobre el coronavirus. La mascarilla fundamental, el lavado de manos, ya sabemos por más de 20 segundos al menos con abundante jabón y el distanciamiento social deben de ser siempre, durante mucho tiempo, las 3 M, las 3 medidas de seguridad que debemos de usar rutinariamente para proteger nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Medina instó a los padres de familia a no enviar a sus hijos a clase si estos presentan síntomas gripales. Puede haber una situación en la cual se peque por exceso, que todo niño que llegue con gripe, que esté tosiendo, lo regresen. Yo he visto eso ya, en las semanas precedentes y en esta semana, yo le digo, mejor, no vaya a ser. Es mejor en este caso si el niño probablemente no tenga nada, probablemente sea una gripe común y corriente. Pero un par de días, tres días en casa no le va a hacer daño al niño y si acaso fuera un coronavirus, sabemos de que se va a expresar de la misma manera. No va a tener una C en la frente que diga coronavirus, sino que va a ser exactamente igual que una gripe cualquiera, en la gran mayoría de los casos. Entonces no importa que pierdan un par de días en el colegio, si eso va a traer tranquilidad y más seguridad a la familia. Datos del Ministerio de Salud registraron 61 casos positivos y un fallecido del 7 al 14 de junio.